Hola amigos que tal como se encuentran el día de hoy, miren en esta ocasión les voy a presentar esta receta que es lengua de res en salsa verde con nopales para lo cual vamos a ocupar un kilo y medio, vean para nuestra salsa vamos a ocupar 100 gramos de tomate verde, otros 100 gramos de chile o dependiendo si ustedes comen muy picoso pues le pueden atorar más o si no pues como ustedes gusten y un diente de ajo, una ramita de cilantro, unos 4 o 5 nopales y bueno ahorita en una olla express vamos a agregar el agua vamos a ponerle un diente de ajo, la lengüita, eso y bueno ahorita la vamos a dejar cocer aproximadamente unos 40 minutos y en una olla vamos a poner a cocer los tomates y los chiles, posterior a esto cuando ya estén cocidos vamos a molerlos en la licuadora, los nopales amigos los vamos a partir de esta forma y en una olla vamos a poner a cocer nuestros nopales amigos ahorita aquí como pueden ver ya la lengua ya quedó lista ahorita ahorita vamos a partirla vamos a despegarle la piel de la lengua de esta forma esto no lo vamos a poner amigos porque es muy duro en una cacerola vamos a agregar un poco de aceite nosotros vamos a poner aceite de olivo y vamos a esperar que se caliente posterior a eso vamos a agregar la salsa que ya molimos que aquí está vean eso lo que vamos a hacer es sazonar con un poco de sal y vamos a ir agregando nuestra lengua vean vamos a agregar los nopales que ya cocimos ahorita vamos a dejar que hierva un poquito vean nada más que delicia esto esta lengua en salsa verde aquí ya quedó por favor suscríbanse envíennos sus comentarios por favor este díganos que les parece estas recetas y bueno yo ahorita voy a permitirme probarla aquí en frente de ustedes para compartirles que tal quedó esto verdad ah que rico bueno amigos hasta la próxima bueno no y y y y y